¿Es legítimo? ¿Tienen derecho los países democráticos en invertir para la promoción o el logro de la democracia en otros países? ¿Esto es necesario? ¿No es necesario? ¿Es positivo o es una injerencia? ¿O en definitiva, en caso de que sí, que deba hacerse según todos ustedes, cómo debería hacerse? ¿Debería ser en secreto? ¿Debería ser público? ¿Debería ser siempre a las mismas personas y organizaciones? ¿Debería ser un fondo público abierto donde todo el cubano que tenga una idea podría aplicar, postular a una pequeña parte de estos fondos? En fin, todo esto lo vamos a estar discutiendo hoy. Bueno, y aprovechando esto, quiero decir un par de cositas. Primero, se da por hecho, y es falso, que todos los movimientos y todos los líderes de oposición tienen acceso de la misma manera a estos fondos. Es falso, absolutamente. Hay proyectos que no tocan esos fondos. Vamos a decir, no tocamos esos fondos porque realmente somos más, no es un movimiento al que le llegue de la manera... Es que yo no sé ni cómo funciona ese asunto. Y tengo el deber moral de decirlo. Ahora, catorce y medio, y lo ha dicho en muchos lugares por ahí, que hoy por hoy es el proyecto de prensa desde Cuba. A mi juicio, más serio, más importante, más profesional. Lo ha dicho en todos lados. No toca un centavo de esos fondos para la democracia en Cuba. Pero el proyecto Convivencia, si las cosas no han cambiado, tampoco accede a esos fondos. Ellos tenían la ayuda de un fondo sueco o algo por el estilo. Pero lo que quiero decir con estos tres ejemplos es básicamente que mucho de lo mejor que sucede y de la gente que tiene un gran respeto, tiene carisma, tiene poder de convocatoria o hace, tiene calidad periodística, pues no se está desarrollando con estos fondos. Entonces yo entiendo, yo entiendo que tal vez los analistas que tienen que ver con eso, a ningún país le sobra el dinero, a ningún país. No existe ninguna nación en el mundo que diga, ay, tengo demasiado dinero, déjame ver qué hago con eso. Hay todos los países, todas las naciones, voy para ti, todos los países, todas las naciones tienen problemas. Y hay mil millones de cosas en los que en los que podrían ponerse a fondo, pero también entienden que tienen responsabilidades. Y entienden también que en la medida en que al mundo le vaya mejor, a cada país le va a ir mejor. Si tú tienes en el mundo, estás rodeado de países estables, democráticos, desarrollados, es muy probable que el nivel de conflictividad y el nivel, cuánto, por ejemplo, ahora mismo en los temas de migración, cuántos cubanos están atravesando todos los países centroamericanos para violentar de cierta manera la frontera sur de los Estados Unidos, entrar y causar todo ese dilema. Si Cuba fuera un país próspero, democrático y desarrollado y con respeto a todas las opiniones, con libertad de asociación, estoy absolutamente seguro que siempre, siempre vendría alguien, siempre vendría alguien, pero no la cantidad de personas que vienen. Enciende todas las luces, entonces es evidente que es importante y ese dinero que se invertía en la democratización de Cuba es de lobo un pelo para la economía de los Estados Unidos. Eso también es verdad. Vamos a estar claros, el que quiera busque en YouTube el discurso, creo que era de Mascanosa, el discurso que dio en el en el Senado de los Estados Unidos y cuando algunos senadores de Estados Unidos le reclamaban a Mascanosa, no, porque Estados Unidos que invierte, creo que eran en aquel momento 30 millones, 40 millones de dólares y el tipo les cayó la boca y les digo, espérate un momentito, las 166 mil empresas que tienen creadas los cubanos en el sur de la Florida le aportan al presupuesto de los Estados Unidos 27 mil billones de dólares, así que que tú estés invirtiendo 30 millones en la democracia de mi nación, eso lo estamos pagando nosotros. Un trillón de veces en la economía de este país y nosotros los cubanos que aportamos todos esos billones de dólares en la economía de nuestro país. Queremos que se invierta ese pequeño menos del 0,1 por ciento al menos en promover la democracia en Cuba y todo el mundo. Se cayó la boca, bueno, no es un dinero que se estén sacando los americanos del bolsillo. Vamos a estar claros. Ese cuentecito que dicen en Cuba una estafa al contribuyente norteamericano. No, 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 no. Una voluntad expresa del contribuyente cubano. Porque si la comunidad cubana en el sur de la Florida, de casi dos millones de personas sensados. Produce, aporta al PIB de los Estados Unidos, vamos a suponer un millón de dólares y Estados Unidos invierte 20 pesos en Cuba. No, tú no estás estafando a ningún contribuyente norteamericano. Perdóname. Porque los números no están diciendo eso. Y evidentemente el mayor interés de ese contribuyente cubano del sur de la Florida es que su familia en Cuba un día pueda tener también libertad, democracia, respeto a sus derechos, acceso a una buena alimentación, a poder tener unas vacaciones, a un salario digno. Y ese sentido de responsabilidad, de solidaridad es también en cierta medida lo que justifica que haya una presión constante ante el gobierno de Estados Unidos de apoyar con proyectos, con financiamiento a los que dentro de Cuba, perseguidos, expulsados de su trabajo, maltratados, encarcelados, mutilados moralmente, intentan producir ese cambio. Y si nadie los ayuda, imagínese usted, es una pelea de león pa' mono. Entonces quiero poner este punto también para balancear esa parte, porque no es tampoco que a lo mejor a Donald Trump no le interesa absolutamente nada el tema de la democracia en Cuba, pero sí le interesa el voto de esos tres millones de gente que está aquí. Y es ese voto el que constantemente promueve el hecho de que Estados Unidos no quite a Cuba de su agenda, porque será muy no, no es seguro que con la ayuda de Estados Unidos Cuba se vaya a democratizar. Eso no es seguro. Ahora, lo que sí es seguro es que sin la ayuda de Estados Unidos, sin la ayuda de Europa, sin la ayuda de otros países latinoamericanos, va a ser mil veces más difícil ese camino. Eso sí es verdad. Y lo estamos viendo en Venezuela ahora que aún con la ayuda de todos los países que están apoyando a Guaidó, todavía Maduro está ahí. Imagínese usted, si ningún país lo apoyara, si Estados Unidos no lo apoyara, entonces cómo sería la cosa? Ya Guaidó estuviera preso o muerto o torturado y ya hubieran arrasado absolutamente a su estilo, como lo hicieron con con este, con el que se alzó con sus compañeros allí, que con Oscar Pérez, que estuve viendo las fotos de la autosia, donde tiene por la espalda un millón de huecos en su cuerpo de cómo fue mancillado aún después de muerte. Entonces ese es el estilo de la dictadura. La primera pregunta que deberíamos intentar responder o establecer en primera acción en esta conversación es. ¿Por qué es importante que los países que puedan, que países son los que pueden, pues los que los que los que tienen el dinero y la experiencia para hacerlo? ¿Por qué es importante estos fondos y si es válido o no realizar esa inversión? Si es bueno para la humanidad y para los países que los países que más desarrollo han alcanzado, que más calidad democrática tengan, inviertan en que otros países también logren entender la importancia de esa calidad democrática. Eso a tu juicio es correcto o no es correcto? Yo creo que sí, yo creo que es importante y que debe mantenerse este tipo de ayudas. Yo creo que es correcto. Nosotros los cubanos estamos exigiendo cosas a ese dinero que se pone, que se financia. La promoción de la democracia en Cuba no quiere decir que ellos quieran tumbar al gobierno. Bueno, ve, cuando estamos hablando de democracia estamos hablando de sociedad civil y unas cosas más, no, no, no estamos hablando ni siquiera de promocionar partidos políticos. La promoción de la democracia es muchas cosas y puede ser desde una emisora de radio que nadie la oye, obviamente ya eso sería otro asunto. Analizar, obviamente, yo no estoy hablando del efecto que tenga lo que se hace, estoy hablando de la visión que tenemos nosotros los cubanos contra la que tiene el gobierno americano, que son los que ponen los fondos basados en una visión que ellos tienen y nosotros no la entendemos. Creemos que ellos quieren tumbar al gobierno y ese dinero se pone para tumbar al gobierno y no es así. Eso es incorrecto. Ok, el gobierno americano, si quisiera tumbar al gobierno, le daba el dinero a la CIA y la CIA era la que hacía todo el de Barajuste, no, no el Departamento de Estado ni nada de eso, no. Por ahí eso es un punto que vale la pena debatir bastante y hacer entender a la persona que tenemos una visión muy equivocada con respecto a la visión que tiene el gobierno cubano con los fondos que se ponen para la promoción de la democracia a nivel mundial. ¿Cuál sería, cómo tú crees que sería la forma correcta para realizar esta inversión? ¿Cuál sería, a tu juicio, una manera saludable de hacerlo? Yo creo que siempre, siempre que se tenga todos los ámbitos, es decir, que participe la sociedad civil, que el gobierno que esté, se logre sensibilizar y entender que es necesario también para el propio funcionamiento político, social, económico, cultural, etcétera. O sea, todas las facetas del país. Yo creo que si se tiene esos dos polos, la iniciativa de la sociedad civil, la iniciativa del sector privado, de las empresas, sobre todo de las que no sean públicas y del Estado. El caso de Cuba, Corea del Norte y otros gobiernos, Uzbekistán, por allá, que Estados Unidos invierte en eso, pero estamos hablando de dictaduras comunistas con una visión totalmente distinta, incluso de la propia democracia. O sea, si a alguien hay que promoverle la democracia, no es ni siquiera a los pueblos. A esos gobiernos habría que hablarle de democracia y qué sé yo, pero ellos saben la importancia de la democracia. Pero lo que pasa es que la democracia plantea la alternancia en el poder, el respeto a las ideas distintas, que es todo lo contrario a lo que hace una dictadura. Por eso es que es una dictadura. Está claro, esto se imbriga, por ejemplo, con el tema que hablabas de la prensa, que lo pasaste para otro punto de la agenda, se imbriga. El tema está en cómo, si el Estado no considera que eso es necesario o considera que es un peligro para su status quo de cada país, porque estamos hablando de Cuba, pero si tú comparas, si comparas Cuba con una monarquía del Medio Oriente, entre comillas, tú no puedes, no podemos decir de que estamos, cuando lo comparas con una monarquía, no estamos tan graves. Es decir, tenemos miles de problemas, pero cuando tú lo comparas con una monarquía del Medio Oriente, donde el jeque, el sultán, lo que sea, el cargo que tiene la monarquía en Medio Oriente y los derechos que tienen las mujeres es muy inferior a lo que se ha logrado en Cuba. Lo que te quiero decir es que en cada país hay que matizar las cosas. Pero hay una diferencia que yo veo importante cuando se compara Cuba con una monarquía del Medio Oriente. Primero, que la dictadura en Cuba es integral, no solamente es cultural y política, sino también económica. Que no es, en ninguna monarquía del Medio Oriente falta aceite, ahora mismo. Entonces, es importante el hecho de que la dictadura de Cuba es totalitaria en el sentido de que hay muchas monarquías en que no tienen ningún problema en que tú hagas un buen negocio, tengas un buen carro, tengas un... O sea, que es raro porque hay mucha limitación en algunos terrenos, sin embargo en otros no. Ahora, en el Medio Oriente hay una cultura, hay una cultura milenaria que plantea esa jerarquía de la sociedad. Los hombres, el jeque, el esto, el otro. ¿Por qué? Porque el jeque, Muad Sabuk, no sé qué, que dio origen a la nación hace mil millones de años, tal y qué sé yo. Pero Cuba no. En Cuba el análisis es distinto porque no es lo mismo luchar contra una cultura. O sea, yo no acepto, no puedo pensar que alguien me diga que Cuba como nación, como patria, como cultura, es una dictadura por cultura. Porque ahí es donde veo yo la diferencia con una monarquía de allá de no sé dónde. Nosotros no somos una dictadura religiosa, no es una dictadura que venga de una tradición milenaria de Cuba con eso. Es una dictadura muy fáctica, ¿no? Muy de unos tipos tomaron las armas, tumbaron otra dictadura que había, se quedaron ahí, fusilaron a los primeros que se hizo o lo expulsaron de Cuba o le quitaron todo lo que tenían. Se fueron quedando con la gente afines a ellos, que al final se fueron reproduciendo bajo un sistema de educación que tal que es como que es muy distinto el proceso. Lo que quiero preguntarte es si tú crees que un país que trate de invertir fondos en promover la prensa libre, en promover el derecho de asociación, en promover la libertad de expresión, el esto o el otro, va a ser, a tu juicio, en qué medida va a ser bien recibido por un gobierno totalitario, dictatorial, que no cree que esos sean derechos. Ellos mismos lo han dicho. Cuando hablan de derechos humanos dicen, ¿según quién? No, según la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No, pero ellos, tú sabes que hay personas. Alexei estuvo preso por tener en su casa la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Entonces, ¿qué capacidad de cooperación puede existir con ese gobierno? No, realmente la capacidad de cooperación vendrá por los temas que el gobierno decida que le convenga o no le conviene. Eso está claro. Cuando hay este tipo de ayudas, hay países que dicen, mira, yo no necesito ni entres que yo no voy a aceptar que se desarrollen esas ayudas porque no considero que sean válidos o está en contra de lo que ellos quieren resguardar. Por lo tanto, está claro de que para el sistema que tiene Cuba hoy, no va, no, muchas de estas proyectos no se desarrollan. De hecho, los que son proyectos de ayuda al desarrollo también son controlados porque se trata de decidir en el país, controlan, dicen, no, no, el desarrollo, esa ayuda al desarrollo, ponla aquí. Es decir, hasta eso se controla y ese no es promoción de democracia, es ayuda al desarrollo. Igual es complejo. Y en esa ayuda al desarrollo, que yo he sido testigo de muchos de esos proyectos, porque conozco gente que trabaja en el PNUD y gente que trabaja en muchas oficinas del Programa Mundial de Alimentos y de todas esas cosas en Cuba, y ellos mismos me dicen, oye, hacer eso, esto es insoportable. A ellos lo que quieren es que tú les des el dinero a ellos. Y ellos ver qué hacen, entonces uno no puede realmente, todos los años los problemas que intentamos combatir, el cambio climático, la sequía, que todos los años hay menos agricultura, todos los años hay menos agua potable, todos los años hay que se yo, y nada, ellos no te dan respuesta de nada. Entonces estamos aquí un poco que frustrados en ese sentido, pero se sigue invirtiendo y así funciona. Yo pienso que de momento, por eso es que es válido, decir, bueno, si la sociedad civil y los emprendedores y el ciudadano común y los periodistas independientes, sí están dispuestos a, digamos, a recibir la ayuda. ¿Por qué? Porque se oponga Raúl Castro o Díaz Canel, entonces entiendo que es difícil hacerlo. Osneir, tu visión sobre los fondos de ayuda a la democracia en Cuba. Buenas noches para todos. Buenas noches, maestro. Bueno, mi visión sobre eso, primeramente sí creo que es importante y bastante necesaria, porque esto puede, digamos, acortar los plazos en conquistar esta libertad y esta democracia que estamos luchando. Lo que también creo que es importante, controlarla y darle un buen uso, porque a mi juicio, con la cantidad de dinero que se ha invertido en esto en Cuba, supuestamente que haya llegado a Cuba, ha habido pocos resultados. Es mi criterio. Creo que ahora los resultados los estamos logrando ahora y no ha sido precisamente por el gran uso de este dinero, sino por la conectividad que tenemos hoy en día en Cuba, que podemos llegarle un poco más a la gente que antes no podíamos llegarle. Preguntaba si valía la pena o no el poner dinero para promover la democracia a nivel mundial y la respuesta es sí, sí vale la pena y la respuesta es la siguiente. El sistema capitalista que a ti tanto te gusta, yo soy súper fanático, aunque dicen algunos por ahí, que algunos juran y perjuran que yo soy el hombre aquel que le pagó la embajada cubana por hacer un programa online. Dicen que soy yo y yo no sé de dónde lo sacaron, pero bueno, siempre hay cuatro locos por ahí que le dicen, mira, el problema es que la democracia, el capitalismo que a ti tanto te gusta, funciona mejor cuando cuando todo el mundo está como como digamos en la misma sintonía, no? Entonces el amigo, el amigo anterior decía que si que el sistema de Arabia, no? El problema está en que Cuba hay una dictadura, pero también hay una mala administración por una mala práctica del sistema capitalista que instauraron en el 1997 como sistema financiero, pero que nunca lo aplicaron de la forma correcta de cómo se tiene que aplicar. Y yo lo aplicaron a su manera. Es importante eso, Fred, porque yo tengo amigos, por ejemplo, médicos que están, por ejemplo, en Arabia Saudí y en Emiratos y en otros lugares y me dicen, caramba, aquí hay una dictadura, pollo, pero las carreteras son un plato. Sí. Y hay de todo. Y entonces es como siempre he dicho que Franco fue una dictadura, Pinochet fue una dictadura, pero nos faltaba el huevo. Sí. Entonces es como que, oye, la dictadura en Cuba es dictadura, es mala administración, es una combinación letal de cosas, no? De todo. Caramba. De todo. Mira, y yo pienso que por bien o más que por otra cosa, porque yo veo en algunos discursos inclusive de Raúl Castro, veía algún vestigio de cierto reformismo, porque bueno, evidentemente ya el líder histórico carismático no existe, pues entonces hay que reforzar las instituciones. Y yo pienso que Raúl Castro tenía esa idea, pero nunca, nunca pudo caminar mucho por por miedo. Yo no sé por qué. No, entonces mira yo. Y de hecho yo me he buscado bastantes discusiones por 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 esto que voy a decir a continuación, no? Y es pero es una realidad que es como que un cuño arriba de mira una sociedad con la que sea funciona basado en el libro económico. No hay un libro que diga hay mira lo más extremistas de de la de de la democracia mundial. Te dicen que no puede haber progreso si no hay libertad, si no hay democracia. Eso no está en ningún libro. La realidad es que eso no existe en ningún libro, porque hay como mismo tú decías, hay ejemplos de dictadura a nivel mundial. Si se puede no, no digamos dictadura, vamos a llamarle totalitarismo, pero el nivel de dictadura no hay en Singapur, por ejemplo, que se halaga en nivel de economía, pues hay un gobierno bastante autoritario, un súper y súper autoritario y hay progreso. Claro, yo creo que hablar ya de felicidad es un término más integral. Hablar de libertad, porque claro, yo quiero que haya progreso y que haya libertad, pero si hay, si yo quiero que haya progreso, que haya libertad y que haya respeto a los derechos humanos. Ahora, si tú me dices no te voy a dar ninguno de los tres. Yo digo, coño, al menos dame progreso, dame comida, no, pero te voy a dar dos, coño, pues dame comida y esto. Entonces el tema es que en Cuba no hay progreso, no hay libertad y no hay respeto a los derechos humanos. Entonces el nombre del país está mal. Porque se supone que es la República de Cuba. Si tú estás usando el término República, quiere decir que tú tienes que asumir que en tu país hay un cierto nivel de democracia, hay un cierto nivel de economía. La característica fundamental de la República es la tripartición de los poderes, que al parecer se quiere volver a Cuba a ese estatus sobre presidencial y de diferentes poderes, dividirlo ya completamente. Yo no sé exactamente si será así, pero si tú te vas al concepto de República, hay muchas cosas que en Cuba no se aplican. Por lo tanto, el nombre está mal. Y si tú vas a la definición de que pusieron en la Constitución de que ahora se me escapa el nombre exacto ahora que es República no sé qué, Cuba es una república de no sé qué cosa. Son dos conceptos que se contraponen uno con los otros. Por lo tanto, si tú vas a analizar el caso de Cuba, tú te das cuenta que no solo hay totalitarismo de la dictadura, es que también hay mala administración, poco deseo de cambiar. Y entonces, cuando tú tienes que, tú tienes que entender una cosa, ya el líder autoritario y el líder carismático que hacía que todo el mundo se tirara por un barranco, ya no está. Por lo tanto, hay que hacer, hay que reformar la sociedad, hay que establecer nuevas estructuras para las instituciones, porque Cuba tiene que regirse basado en las instituciones, porque ya no hay un líder carismático, caballero. Eso es, eso es, eso es, eso es ley, ley social. No hay, no hay de otra. El tema de, sobre todo del, del manejo. Eso, eso ha sido de hecho una justificación muchas veces del, del propio gobierno para argumentar o fundamental de que realmente los que quieren hacer un cambio en Cuba son corruptos. Es decir, muchas veces se ha dicho que, de que todo el dinero se queda, se queda en determinadas personas en, en la Florida, de que después cuando llegue a Cuba no se utiliza correctamente. Entonces, sí creo que el tema del manejo de los fondos es importante, porque eso ha sido una justificación muchas veces de decir, los que están encargados de eso, no, no, primero, muchas veces dicen, no quieren el bien para el país y otro, lo utilizan mal, es decir, lo utilizan mal el dinero también que es para, para este tipo de proyectos. Bueno, y si estuvieran al frente del país y no son capaces de administrar estos pequeños fondos que, que se le destinan y lo emplean, lo mal emplean y hay caudillismo y hay compra de no sé qué y tal, y no, y no son democráticos y no hacen, no hay democracia al interior de las organizaciones y todo eso, pues bueno, ya están viendo ahí a pequeña escala, pues cuál sería su gestión a nivel de país. Exacto, exacto, exacto es una, es una, exacto es lo que dice, es, es una forma de decir que al final, si con eso no tienen resultados y con eso son, hay un mal manejo de esos recursos, por lo tanto, tampoco para otro tipo de, de, de cambio, para gestión o del Estado o del país, también van a hacer lo mismo. Entonces es una justificación de decir, no van, no, no cambies que al final ellos, tampoco van a gestionar bien el, el país. Y sí creo que, que lo que estaba diciendo el, 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 el amigo que, que estaba comentando del, del modelo que teníamos Cuba, que, que al final tuvo errores, también es una justificación, es decir, porque muchas veces cuando se dice el, 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 el partidismo, todos los temas, se dice, no, es que ya Cuba ya pasó por, por un, por un sistema de partidistas y al final no fructificó. Y entonces el tema es analizar, bueno, ¿por qué no fructificó ese sistema de, de partidos, donde incluso estaba el Partido Comunista, eh, unas veces ilegalizado y otras veces, eh, clandestino, otras veces, etcétera, pero también hubo una participación de, de, de fuerzas socialistas, del comunismo, y que al final fracasó. Entonces, vuelve a lo mismo, el, el tema de la gestión correcta de esos fondos ha sido, eh, una, una justificación muchas veces de que, de que al final los, los que lo están utilizando tampoco van a servir para gestionar correctamente el país en caso de, de que sea un cambio. Entonces, es un tema, eh, importante en ese sentido, el, la transparencia, eh, en el uso de esos recursos es muy importante. El, el problema es, eh, que, eh, Elías, mira, el, el, nosotros los cubanos tenemos el mal de, de raíz y lo llevamos a la sangre, que lo politizamos todo, 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 absolutamente todo. Y eso va también con, con la teoría del dinero. Cuando tú tienes un movimiento político, tú tienes toda creada una base que lo más probable va a ir en contra de cualquier teoría del dinero. Eh, tú también lo dijiste. Yo quiero, yo quiero que, que, que ser capitalista y que todo se vuelva en un negocio. Pero probablemente si lo tiras, tu creencia personal, si lo tiras contra tu movimiento político, vas a tener contradicciones ahí. Por lo tanto, el acceso a financiamiento se hace un poquito más complicado cuando ya tú tienes una idea política establecida y es lo que más o menos, eh, 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 todo el espectrum de la oposición cubana es más o menos lo mismo. Exacto. Para mí es un error. Donde debería estar la, todo el dinero puesto en, 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 en la, en la creación, porque evidentemente con el triunfo de la revolución lo primero que se hizo fue destruir la sociedad civil cubana. El, el, todo el esfuerzo debería estar, inclusive de los, de los grupos políticos, eh, y, 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 y una de las razones del por qué yo te sigo bastante a ti y no soy parte de Somos Más, pero te sigo bastante porque tú, a pesar de ser líder de un movimiento político, hablas más como sociedad civil que como movimiento político. ¿Ok? Que quede claro eso. A lo que quiero decir es que si todos los grupos políticos, yo hago un llamamiento a todos los grupos políticos a olvidar. Mira, eso, eso que tú dices, Fred, eso que tú dices, gracias Adrián Avela por apoyar a nuestro canal. Eso que tú dices yo lo veo sumamente importante y, 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 coño, gracias por traer esa, esa reflexión. Eh, gracias Liu, Santi Esteban, saludos a nuestra amiga. Eh, te mando saludos de, de Chucho también. Eh, mira, tú acabas de decir una cosa importantísima. La sociedad civil y el desarrollo de esa sociedad civil es el contexto más apropiado también para hacer política. Porque ¿en qué país yo voy a hacer mejor política? Donde haya 100 medios independientes, donde no haya ninguno. ¿Quién va a publicar las ideas que yo voy a promover? Vamos a suponer. Entonces, yo estoy plenamente de acuerdo con lo que tú estás diciendo. A mí, a mí como, como opción política no necesariamente hay que darme el dinero necesariamente. Pero si tú creas a mi alrededor conciencia cívica, tú creas medios alternativos. La estructura. Tú promueves la libertad de asociación, de prensa. Yo me beneficio. Sí. Como político de eso. Sí, sí, sí. Lo cual tampoco quita que como, como somos un movimiento político y tenemos eh, miembros que tienen vocación también de desarrollar proyectos de muchas cosas, un, un partido político también siempre digo que es una escuela política. Nosotros desarrollamos la Academia 1010. Sí. Y solicitamos de un instituto latinoamericano, un mini proyecto, muy poquitico de dinero, pero con eso funcionamos un año entero becando en La Habana en tres ciclos distintos estudiantes de todo el país buscándole comida, alojamientos, todo el otro y que los graduamos de nuestro curso de un, de un, todo un currículo de asignatura donde estaba economía, geopolítica, eh, 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 derecho, constitución cubana, una serie de conocimientos que no lo sabían. Entonces, eh, pero sí entiendo lo que tú dices, que muchas veces poner en la fondo en una, en una idea política determinada no es el objetivo de eso, de eso. No, mira, el punto va por lo siguiente, el punto va por lo siguiente y eso yo siempre lo digo, eh, y lo digo públicamente y, 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 y lo repetiré hasta la saciedad. Mira, cuando tú, cuando tú hablas, cuando tú hablas, eh, eh, se supone que tú debas hablarle a, a una mayoría y yo siempre viro, lo viro al revés. Cuando, cuando yo le pregunto a la gente, digo, cuando tú hablas y expones una idea, ¿cuántas personas tú estás logrando que cierren el oído a tu, a tu, a tu discurso? Cuando tú hablas de, de cosas agresivas, te garantizo que el 60 por ciento de la población cubana está cerrando el oído a, 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 a tu, a tu forma de hablar. Eh, es el tema este, ve, el tema del uso y el empleo del dinero, las estrategias que se han hecho, que no creo que nadie haya, haya desviado y no, ni lo haya malversado. Pero sí ha quedado demostrado durante estos años que hemos creado, o sea, una oposición dentro de Cuba, el comunismo la ha empleado en su propaganda y en sus medios, como que es opuesta al pueblo. Y los resultados están ahí, que cada día los ven como los enemigos de ellos, como las personas raras del barrio. Y se ve a diario cuando me duele el alma, cuando veo los pioneritos, cuando veo a las personas mayores haciendo un repudio a cubanos que están luchando por el bienestar de ellos y por su libertad, ¿eh? Yo opino, Eliezer, que el dinero debía llegar a la sociedad civil cubana. Debíamos rescatar, hacer un levantamiento en la isla, de cómo piensa el cubano dentro de la isla y qué necesita, el cómo, o sea, cuáles son sus pedidos. ¿Por qué? Porque estamos poniendo el dinero en un grupo de personas, pidiendo recarga, haciendo cosas que no son malas. Estamos pagando por video. Los medios de prensa aquí no es, no es un engaño ni es una mentira, que pagan porque suba un video u otro de denuncia. Y creo que si en lugar de eso empoderásemos, empoderáramos a la ciudad, a la sociedad civil cubana, ganaríamos mucho más. O sea, esos poblados fantásticos. A ver, tú propones algo que a mí me suena tremendamente lógico y yo creo que al gobierno de los Estados Unidos y de cualquier país le sonaría también empoderar a la sociedad civil, pero ¿cómo lo harías? Porque también, por ejemplo, cuando ellos están apoyando a ese periodismo independiente, que a veces lo está haciendo un muchacho con un celular, que llega al lugar y llega al derrumbe o le da voz a esa viejita que no tiene casa, ellos consideran, y se puede mirar de ese punto de vista que también están empoderando a esa persona, que de no ser por esa recarga, de no ser por ese teléfono, de no ser por ese recurso para viajar hasta allá, hasta San Antonio, donde apuñalaron al hombre, pues tal vez no lo podía decir. Entonces, ¿consideras que eso no es empoderar o qué sugerencias podrías dar para sí empoderar? Sí, L.C. A ver, yo creo que sí que se está empoderando al ciudadano, pero erróneamente se está dando un mensaje negativo. De hecho, está demostrado en lo que ha ocurrido con nuestros opositores, lo que hacen con los hermanos a un papo, como salen a la calle y después van frente a su casa, los mismos pioneros del barrio que ellos ayudan a las madres. Hay que crear empatía primero, o sea, ganarnos la población. Ese espacio que están perdiendo los CDR y ese rescatarlo, recuperarlo para nosotros, penetrarlos a ellos, usar lo mismo que ellos han hecho con nosotros por 60 años y revertir en la moneda. Y mi propuesta concreta es la siguiente. Hoy tenemos cualquier cantidad de movimientos opositores en Cuba y la seguridad del Estado se ha dado el lujo que usted lo sufrió en carne propia de dividirlo y separarlo, porque no es ajeno para muchos de los presentes y que lo han escuchado a usted y han escuchado sus anécdotas de vida, que a usted, por ejemplo, lo cogían en un grupo de opositores, lo soltaban antes y le decían a nosotros, soltábamos el IESER porque habló, porque esto, no sé si me entiende, y siempre nos han mantenido divididos. Y lamentablemente todavía hay un grupo de cubanos libres que dicen que el IESER es de la seguridad o que si el IESER es esto, el otro. Yo simplemente les he dicho a ellos también libremente que si usted es un agente de la seguridad, es el que más daño le está haciendo el comunista. O sea, lo digo así públicamente, que ojalá hubiesen dicho agente de la seguridad así para que ellos aceleraran la caída. Pero vuelvo a aterrizar la idea. La intención es empezar a cooperar y cambiar un poquito el método de lucha interna en Cuba en el sentido de no seguir fajado. Y yo sé que eso parece imposible, que parece una falacia. Es ir yo donde está el IESER y decirle al IESER que hace falta hoy. Estoy aquí contigo. ¿Qué toca? ¿Cuál es lo que va a ser tu movimiento? Calle, pues ahí me voy contigo. El IESER va donde está Lompaco y le dice al hermano Lompaco, oye, estoy aquí. Dejar de decir únete a mí porque la unidad no existe. Es yo contigo, tú conmigo. Es coincidir en un punto de esa vía que todos sabemos que vamos por una gran autopista con diferentes carriles y con un solo destino final para llegar a la libertad de nuestra patria o al cambio o a lo que desee cada movimiento. Entonces, si coincidimos en ella, el IESER, podemos ganar cosas. Pero voy para ya. Si ese dinero se usara y hoy tenemos la coyuntura, la única coyuntura que nos queda con un riesgo muy alto de que nos recomisen y demás, de hacer microempresas, pequeñas compañías dentro de la isla, quizás un barbero que hace trabajo social, quizás una dulcería pequeña o una o no sé, una o dos caballerías de tierra de un campesino. Y si esas personas se ayudaran y se le dedicara un poquito más, esa media persona se podía comprar el teléfono. Esa persona podía coger el 10 por ciento de lo que le diera ese negocio y emplearlo en la sociedad, en el barrio, hacer empatía, reparar la ventanita a la viejita que se le está cayendo, crear un círculo de interés con los pioneritos, ir haciendo cosas muy por debajo. No salir a la calle diciendo abajo Fidel, no salir a la calle diciendo que se cayó el comunismo. No, no, no. Salir a la calle pidiendo la policía cuando venga policía con una bandera cubana, con un escudo nacional, con los símbolos padres de ese hombre que tiene que reprimirme y los míos. Y cuando ese hombre venga, ¿qué protesta es esto? No, yo no estoy protestando. Yo estoy pidiendo que tu salario te alcance. Yo estoy pidiendo que tú seas un policía digno, que lo hagas por amor, que no me trates al pueblo. Estoy pidiendo que el casnicero tenga mejor salario para que la libre de casne mía pese 16 y 11 igual que pese en el resto del planeta. Estoy pidiendo que... Oye, qué buena esa analogía que has hecho. Tú te imaginas que en medio de una protesta, vamos a decir, un acto público, hay 10 personas en la calle gritando cosas que nadie sabe lo que es y llegan dos patrullas a llevárselo y que en vez de adoptar una posición, vamos a decir, hostil con esa policía, empiezan a gritar que le suban el salario a la policía. Qué clase... Y con mi bandera cubana. Qué clase de contradicción se forma porque entonces el policía tratando de doblar el brazo y que le suban el salario a la policía, que le den mejor atención, que un policía pueda tener vacaciones. ¿Qué hace? Entonces la gente se queda turbado, ¿no? Yo sí, de verdad, le veo tremenda lógica a eso que tú estás diciendo. Muy valiosa tu aportación. Creo, Liesel, que por ahí debía estar la nueva forma de lucha. Solo falta ir llegando a los hermanos. Siempre hay un rechazo al cambio. Es una ley de la filosofía, es una ley de la vida y lo nuevo niega a los viejos. Por tanto, creo que vamos a ir compenetrando por ahí un día y si logramos resolver, vamos a ser grandes. Si yo logro ir a la banca y decirle a la dama blanco, decirle, oye, estoy aquí contigo y hoy van a salir a la iglesia. Ya hay dos patrullas, muchos de ustedes salieron 20 cubanos a la esquina y nos sumamos a ella. Pero no vamos a salir con ese cartelón grande, como usted dice. Y vamos entonces. Y cuando la policía me maltrata, no me le voy a mirar, voy a pedir, como usted dice, el bien para ellos. Oye, le va a ser duro ese policía, que también tiene una madre, que también tiene un hijo y que es parte de esa sociedad civil, que sabemos que los policías de la Habana son del oriente, los del oriente son de Camagüey, los de Camagüey son de Ávila, porque las personas le da pena enfrentar a los vecinos, los amigos, los hermanos. Pero de esa forma nos convertimos en sus amigos. El vecino va a ver, espérate, el rey no quiere, no quiere traer el capitalismo brutal ese que hablan, que es malo, que me quieren robar mi casa. No, no, rey está hablando de que lo que quieren es que yo no tenga que hacer más cola para el pan, que al pan le echen el aceite para que el panadero gana buen salario y tenga que robarse el aceite de mi pan, que no esté tan negro. O sea, de esos detalles se trata, porque al final es lo que quiere el cubano dentro de la isla. Y si nosotros queremos que ese cubano mejore, pues tenemos que acercarnos al idioma, acercarnos a las cosas que decía ese cubano. Yo creo que no hay datos que hable mejor en el mundo que la emigración. La emigración, si usted ve de dónde salen y para dónde van las personas en el mundo, usted entiende el mundo, porque no hay nada más certero y menos. O sea, ahí si no hay medio de probar, no, 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 el instinto de un padre, el instinto de una madre, el instinto de un hermano, de hacer por su familia y de vivir. Eso es lo más fiable que usted puede buscar en el mundo, que es ese mismo instinto que tiene una matica de frijol. ¿Te acuerdas el experimento que hacíamos en la escuela primaria? Una caja oscura con un hoyito en el costado y como la matica se jorobaba para allá. Bueno, ese es el instinto de supervivencia. Si usted quiere buscar una fuente fiable de datos, búsquese a dónde va el instinto de supervivencia de los seres humanos y va a entender el mundo clarito. Dónde hay más libertad, dónde hay más prosperidad, dónde hay más democracia. Es cierto, no hay datos que hable más que eso. Pero sobre todo la emigración desde una isla. Porque no es lo mismo emigrar desde un país que tenga frontera con otro que mirar desde una isla. Y el 30% de población de Cuba se ha ido de una isla. Si no fuese una isla sería el 50%. Imagínese usted que... Bueno, si nos vamos a llevar por el porciento de primos mismos que está pidiéndome que los ayude a salir de Cuba en este momento, de primos, amigos, conocidos, vecinos, familia, que estudiaron conmigo, que hicieron que se yo, yo creo que si hoy se pone un puente, la gente dice, bueno, va a quedar Díaz-Canel y Tres Primos. Pues déjame decirte que no, porque entonces cuando no puedan vivir de los demás, ni a ellos les va a ser factible eso, van a ser naufraud en una isla. Pero de verdad que yo creo que nunca antes hubo tal certeza en los jóvenes cubanos o tal deseo de salir de Cuba que en este momento. No, 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 totalmente de acuerdo. Imagínese usted que el 50% de la población de Estados Unidos decide emigrar, 350 millones de gente. Sería una catástrofe, ¿no? Pero como Cuba es una isla pequeña, pues se ve menos porque son solamente 11 millones. Bueno, lo que quería decir sobre... sobre el dinero. No puedo hacer un comentario muy profundo sobre eso porque realmente no conozco los detalles de dónde va el dinero, de cómo se utiliza y por qué están tomando esta decisión los Estados Unidos. Lo único que puedo decir es que desde un punto de vista... vamos a decir, moral, o desde un punto de vista práctico, yo pienso que a Estados Unidos le conviene apoyar la democracia en el mundo, ya sea con dinero o ya sea por otros medios. Si han decidido no usar esta herramienta más, no sé por qué. Habría que ver cuáles son sus razonamientos. Pero ellos no han dicho que no lo van a hacer más, sino que la palabra que usaron fue reorganizar. Entonces, a mí me parece que ese reorganizar y en este minuto priorizar Venezuela porque es lo que se ve más concreto, más cercano que se puede hacer y que Venezuela va a tener una incidencia muy grande, por supuesto, en la dictadura cubana y en Latinoamérica. Entonces, yo entiendo que forma parte de una estrategia. Ellos nunca han dicho dejar de, sino hay un reorganizar. Y ese reorganizar es reevaluar todo lo que aquí se ha hablado. Cómo se está asignando eso, cómo se está gastando, qué incidencia real tienen determinados proyectos, a través de quién y cómo se está canalizando eso y cómo se ha un poco enfermado el asunto durante todos estos años. Yo creo que ellos quieren de alguna manera sanear el asunto. Según yo lo veo. A mí, honestamente, ni en lo personal ni como movimiento nos afecta por una cosa ni para la otra porque las cosas, sobre todo las más grandes, incluso que hemos hecho, lo hemos hecho con la colaboración personal de todo el que ha participado y hemos descubierto, como decía, un método para hacer determinadas cosas. Claro, si tuviéramos financiamiento y tuviéramos nosotros la fuerza de los recursos, hiciéramos infinitas veces más que eso. Pero lo cierto es que no vamos a ser los más afectados en ese asunto. Pero sí, entiendo que el objetivo no es una retirada, sino un reorganizamiento, una reorganización de eso. Sí, sí. Yo pienso que Estados Unidos está en un proceso ahora en el que ellos están pensando un poco mejor todo el dinero o toda la ayuda que están dando al mundo porque se están dando cuenta que mucho de ese dinero, mucha de esa ayuda está terminando en las manos de los dictadores, ya sea en Haitán o en Pakistán o en todos esos países que reciben ayuda de Estados Unidos y al final sí, igual. Tú calculas a dónde ha terminado el 97, 98% de todas las computadoras que se han entrado al Google, de todas las cámaras fotográficas, de todos los teléfonos celulares, de todos los recursos financieros. Es que ellos, es como que paran un momento y como dijeron, a ver, desde enero hasta marzo, manden, dale, manden, ya, ya fulanas de tal tienen lo de ellos, ya fulano el otro tiene eso, ya le regalaron el teléfono que le quitamos el mes pasado a Pedrito, ya le mandaron otro, bien, ahora en marzo vamos a quitarle todo el otro mundo, perfecto, deja a todo el mundo en calzoncillo, le decomisan esto a que le quitaron la cara, ahora vamos a dar un mes para que vuelvan a mandar y entonces es un ciclo constante de pérdida que aparte trae no solamente el daño económico, sino el daño humano combinado con el económico, cada mes que meten un preso político entonces hay 70 organizaciones para ver a la ayuda del preso político para el otro, es un desgaste constante el asunto. No, no, correcto, correcto, totalmente de acuerdo. Yo particularmente y a lo mejor desgraciadamente en Hangouts no puedes ver los comentarios de las más personas, yo no estoy a favor de eso, o sea, si buscarías a alguien que estuviese en contra de ese tipo de ayuda, yo probablemente estaría al frente ahí con la bandera en la mano. ¿Por qué razón? Mira, entre las razones que se ha hablado es precisamente por el tema del control, o sea, cómo tú controlas ese dinero donde va, qué es lo que se hace, cómo lo destina la persona que está recibiendo ese dinero, va y llega a todo el mundo, no llega a todo el mundo, realmente qué influencia tiene. Entonces, ese sería lo primero, pero lo segundo está que cuando tú llegas al tema Cuba, específicamente un lugar que tiene tanta necesidad de consumo por la escasez que hay, es muy sencillo de que ese dinero no llegue a ese apoyo que se está buscando, sino que se gaste en precisamente lo que sea, o sea, en lo que realmente la persona necesita de consumo. Por eso es que el cubano cuando pone un pie fuera de Cuba, lo primero que hace es correr para un McDonald's y para una tienda y hacer ese turismo de tienda que tú dices, que es una terapia y va y se compra 25.000 cosas, que luego después cuando llega a su casa se dice, ¿y para qué la compré? O sea, porque eso pasa, porque es ese choque que tiene que matar esa necesidad de consumo que tiene, porque ese es el problema, que el déficit de consumo genera un consumismo y eso es así, aunque tú no matas eso, no sales de ahí. Entonces, desgraciadamente en Cuba tenemos esa situación por el problema económico. O sea, que la primera caja de malta con seis latas de leche condensada va sí o sí. Seguro, si a ti te gusta eso, eso es lo que va. Seguro, sí o sí. Mira, por ejemplo, a ver, yo estoy de visita, yo estoy de visita en Panamá, yo vivo en Cuba y voy a regresar a Cuba. Yo cuando llegué a Panamá la primera vez, lo primero que hice fue comprarme un Starbucks de 8 dólares así inmenso grande, porque yo decía, eso no puede ser café, tiene que haber algo más adentro de esa taza porque si no, no duermes en un año. A ver, pero lo hice, te das cuenta. O sea, son cosas que tú tienes que ir malando. Pero bueno, vamos a lo que tú estás diciendo. Pero partiendo de eso, tú no estás de acuerdo, pero ¿cómo entonces se podría dentro de Cuba con las condiciones que ya sabemos que existen allí articular algo? Vamos a poner un grupo, cuatro muchachos, dos graduados de periodismo, dos que son entusiastas, jóvenes crecieron, y quieren hacer un medio, un medio alternativo de prensa, como 14 y medio, por ejemplo. Necesitan computadora, necesitan un local para trabajar, necesitan personas en el terreno que dediquen tiempo a hacer eso. Habría que pagarle un salario por artículo, por trabajo, por lo que sea. Necesitan un presupuesto al mes de 500 dólares mínimo para poder hacer funcionar aquello. ¿De dónde lo sacan? ¿Cómo puede funcionar? Mira, mi mamá tiene una, o sea, ella una vez cuando yo estaba estudiando el derecho, ella me, en este tema de teoría del derecho, sistemas políticos, esas cosas, esos son temas un poco complejos y sobre todo cuando lo estudias te empiezan a surgir una serie de dudas y si eres un tipo que te dedicas a leer un poquito de noticias o a tratar de pensar por tu propia cabeza como decía Julio Fernández es usted. Mira, ella me puso un ejemplo y me lo graficó de una forma que realmente desde entonces acá ha sido para mí al menos muy sencillo entender todos los procesos políticos y cómo funciona un país. Ella me decía, mira niño, un país, si quieres entender cómo funciona, llévalo al plano doméstico. Un país es una casa. El cabeza de familia es el presidente. La ciudadanía de ese país son todos los miembros de la casa. La economía de ese país es cómo tú te administras el dinero que entras a casa. Relaciones Internacionales es cómo se lleva esa familia con el resto de sus vecinos. Relaciones Internacionales es cuáles son las relaciones que hay entre la cabeza de familia y el resto de los miembros que vivían dentro de esa casa. O sea, cuando tú le llevas todo a esa microescala realmente las cosas te resultan más sencillas. Y a ver, si ahora por ejemplo en tu casa yo estaba viendo anoche precisamente estaba volviendo a ver tu primera aparición pública que fue aquella en la UCI y realmente tú hablabas de aquella madre que tiene que trillar los frijoles y que tiene que trillar además el arroz para poder darle comida a sus hijos etc. Y yo estaba pensando en eso precisamente. ¿Qué pasaría en esas circunstancias que está así digamos porque cabeza de familia lo decide de esa manera y luego viene el vecino que se da cuenta que tú quieres ser periodista o que tú tienes un criterio diferente y empiezas a apoyarte a ti para que tú seas de esa forma diferente? ¿Qué pensaría? ¿Qué va a ocurrir dentro de esa familia? O sea evidentemente cada vez la familia se va a poner en contra y va creándose una ruptura entre esa familia y la familia del vecino. Tú vas a apoyar al vecino te vas a ir probablemente para el vecino o para el vecino al final. Por esa razón es que yo no estoy o sea pienso que el asunto se debe resolucionar desde adentro desde adentro hay fuerza realmente pienso que puede haber una fuerza para generar algún tipo de cambio si se necesita el cambio si las personas realmente se estructuran en esa línea y se unen en esa línea creo que sí desde adentro solamente desde adentro va a haber fuerza que luego esa fuerza que se vaya acumulando ese desarrollo que va ocurriendo interno tenga un apoyo internacional del resto de los vecinos en este caso va a seguir con el ejemplo de la familia de la casa. O sea para ti la iniciativa debe partir de esa esposa desde adentro y entonces desde adentro solicitar yo necesito esto yo tal cosa pero pero y en el caso actual de Cuba no solicitarlo no solicitarlo sino ganártelo que es diferente pero ¿cómo sería eso? Precisamente con la fuerza que tú haces en definitiva fíjate volvemos a pleno doméstico muchas veces el hijo a ver esto es la contradicción de las generaciones que Carlos Mare explicó también Carlos Mare es válido sigue siendo válido el capital aún sigue siendo válido entonces estas leyes de contradicción que existen pues automáticamente el hijo va a pensar diferente a su padre y el padre va a pensar diferente al abuelo o sea esas contradicciones que van a existir en algún momento el que está debajo va a imponer en su criterio o al menos va a convencer al resto de los que están encima que responden a una generación más vieja y en algún momento esos que estén más viejos van a tener que entender y decir bueno es cierto vamos a cambiar esto o sí puede ser que tenga razón vamos a hacerlo de esta forma pero tiene que haber un empuje desde abajo porque si tú llegas solamente haces un enunciado tú lo sabes muy bien no sé todo lo que pasó en la universidad por la escuela que quería tener buenas notas sabía que no podía decir solamente decir de que yo quiero tener buenas notas sino que tiene que esforzarse para lograr buenas notas y luego entonces es que a través del esfuerzo ese empuje que tenía es que las demás el resto del colectivo lo entendía como que es vamos a la práctica real Oscar Elías dice un médico trabaja en un hospital le están orientando que tiene que hacer aborto a diestra y siniestra sacarle la médula a los niños para venderse la no sé qué de país está viendo como niñas de 11 años 12 13 años adolescente que es un problema y el partido pues nada una cola lo quiere seguir haciendo no hay instrumentos correctos mueren niñas y le hace una carta a Raúl Castro y le dice a Fidel esto es un desastre esto no puede continuar tiene que haber una política para frenar esto que se yo Oscar Elías Bicet lo acusan de contrarrevolución Oscar Elías Bicet no conoce a ningún otro contrarrevolucionario no ha ido a la embajada a Estados Unidos no ha salido de Cuba es un médico en un hospital y Oscar Elías Bicet se ve en la cárcel por criticar el sistema ahí entonces se entera sale un familiar de él la mujer la madre y dice oye yo tengo que defenderlo porque este hombre es inocente y va y habla estoy yo estoy creando aceleradamente una historia y dice oye para mí me dijeron que hay una gente que se llama las damas de blanco y que cuando tú tienes un marido injustamente preso que se yo pues eso es una causa de llevar y le hablan mira mi marido la damas de blanco hablan vamos a suponer con una contraparte que radica en Miami y que se dedican a enviar una ayuda de 20 dólares al mes a la mujer o a la familia de ese que está preso injustamente que era el cabeza de familia que precisamente sostenía su hogar y con esos 20 dólares se compra para llevarle comida allí pero también para sostener a los dos niños que quedaron a cargo de la madre y sin cuidado de ningún tipo porque el sistema metió preso al cabeza de familia ok esos 20 dólares sumados por todos los presos políticos que ha habido en Cuba que son miles y miles en estos 60 años reúnen son 2 millones de dólares ok la pregunta es cuando tú dices bueno estoy en contra totalmente de eso ¿cómo se resuelve el tema de esa situación particular que no es ni un movimiento político porque Oscar Villamice no tiene ningún movimiento político es un caso pero como el de él están un trillón que simplemente hicieron algo en un momento determinado dentro del sistema y el sistema está diseñado como un anticuerpo para aislarte inmediatamente o sea muchos de esos fondos no es solamente a promover un partido es ayuda humanitaria netamente ok los quitamos eso no existe sí pero tú vas a seguir tranquilo no sé llegas de Panamá por ejemplo te pongo le llevas zapatos a la familia te trabajas en tu UFV pero tú no vas a ir a mantener a los dos niños a nadie es la realidad yo estoy en otro lado yo ni me entero de eso ni tú tampoco porque se entera porque existen esos medios que también se le dan 500 dólares al mes para que publique la noticia y ahí tú y yo nos enteramos que existe un tal Oscar Elías dice porque si fuera Corea del Norte que no entra esa ayuda ni tú ni yo nos enteramos que eso existe entonces lo que quiero decir es yo entiendo que hay muchos negativos y muchas cosas que pudieran hacerse mejor pero también o sea ese tema de solamente que el secuestrado se libere a veces no es muy realista hay que buscarlo y hay que combatir porque si usted está ahí amarrado que se libere el mismo la iniciativa de salir de él bueno se presume que quisiera ser libre como queremos ser todo el mundo pero ¿qué país en el mundo se ha autoliberado solo? no conozco ningún ejemplo porque incluso en Europa del Este en todos los lugares Polonia de República Checa hubo un nivel de apoyo mediático la guerra fría consistió en eso en tratar de promover Occidente promovió un sistema Rusia con sus satélites promovieron otra idea del mundo ¿qué promoción ganó? ¿qué producto ganó? ¿qué pizza compró la gente? bueno la que le resultó más integral para su felicidad pero ese tema de que el problema de los venezolanos es ahí de los venezolanos el de estos bueno tampoco están así porque el problema de los venezolanos ahora mismo es un problema para Colombia porque tiene 3 millones de gente metido allí durmiendo en las calles sin lugar que no se conocen no están censados en ningún lado hay una delincuencia tremenda asociada a eso por necesidad es un problema para Perú es un problema para todo el mundo el problema cubano es un problema para Estados Unidos si no entraran 6 mil personas por la frontera todos los meses podríamos decir eso pero es que cuando hay una dictadura que provoca una crisis humanitaria de esas dimensiones y política y sentimental y de todo tipo eso incide en toda el área incide en todo el mundo entonces perdona la perolata pero lo que quiero decir es estamos realmente promoviendo un mundo más solidario un mundo realmente más individualista o el mundo como cuando Hitler invadió Polonia y dijeron eso es un problema los polacos y después nos costó 25 millones de vidas quitárnoslo de arriba porque entonces después de Polonia fue el otro y el otro y el otro o sea si queremos vivir en un mundo más orgánico más solidario donde todos los humanos sintamos en la piel propia el problema de otro ser humano creo que eso es coincidente con el hecho de que coño tú tuviste una dictadura en tu país Alemania más que una dictadura tuvo un fascismo que dividió a la sociedad que exterminó gente que acabó con todo el mundo luego experimentaron lo que es la democracia una democracia que le ha servido para prosperar económicamente para tener derechos para tener dignidad para vender cosas y si coño yo creo que estoy en capacidad ahora de invertir 20 millones al año en que otros países conozcan las bondades de un sistema como el que salvó a mi país yo no lo estoy obligando a que lo obten pero si quiero hacer publicaciones conferencias apoyar que haya libertad y esto y lo otro bueno pues lo hago de verdad no es legítimo eso digo yo y no a ver yo realmente pienso yo realmente pienso de que usted está en la libertad o sea tú tienes toda la libertad de decir lo que tú consideras que es bueno de tu sistema o de tu casa o de tu estilo de vida y también tienes toda la libertad del mundo de decir que es lo malo que tú consideras de tu estilo de vida de tu libertad de tu sistema o tú vives en el país de tu casa etcétera como también ya que tienes ese permiso ya que tú tienes esa libertad incluso tienes la libertad de hablar de lo malo de mi sistema o de lo malo de aquel sistema o de lo malo del otro pues automáticamente entonces estás asignando el derecho de que también te dediquen a ti que es lo malo del sistema etcétera esas son cuestiones que son a ver es como la libertad de expresión llegada a niveles de política internacional el asunto está en lo siguiente a ver en primer lugar el hecho de que eso es una forma puede ser un catalizador de un tránsito hacia la democracia depende de lo que tú entiendas por democracia también democracia el origen de que el término era uno pero después ha tenido tantas ramificaciones como 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 tenía media en la cabeza entonces son cuestiones que son infinitas prácticamente ahí y un solo único modelo de democracia no existe en este momento en la actualidad en el mundo es mi criterio no he investigado al respecto pero me parece que no hay uno solo sino que es muy difuminado tú puedes establecer una cuestión o sea tú puedes decir mi modelo de democracia es este es así yo creo que es mejor por esto que el otro va a haber alguien que diga no no es cierto por aquí lo otro y lo otro el tema está que eso que estás diciendo si puede ser un catalizador y de hecho es un catalizador para promover un sistema con respecto a otro pero no creo que sea el origen porque si tú dijeras que ese sería el origen entonces yo no estoy diciendo que sea el origen pero yo lo que no estoy seguro es de que en Cuba sea el origen o sea cubanos cubanos que no están de acuerdo con el sistema de Cuba existen desde que Fidel estaba en la Sierra Maestra antes de que existiera la ayuda de eso ya estaban fusilando gente en la Sierra Maestra que le decían oye si esto es comunista yo no peleo entonces el origen de la disidencia en Cuba no no es una voluntad del gobierno de Estados Unidos yo no creo que Ubermato se haya llevado no existían ni los celulares ni las comunicaciones ni nadie la CIA habló con él el origen del disgusto del camino que tomó la revolución cubana está imagínate tú que creo que en Hamaca han muerto en Cuba 12 comandantes de la Sierra Maestra y en Miami como 120 o sea evidentemente desde las mismas fuerzas que hicieron la revolución ya había una disidencia porque no estuvieron de acuerdo con 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 lo que Fidel dijo en un momento determinado que tú hoy lo lees tú puedes hoy ir preso por decir lo mismo que dice la historia masopera o que dice el discurso de él en Santiago o en Camagüey porque está prometiendo elecciones libres en el prensa libre la prensa no se preocupe que nosotros tal entonces o sea yo creo que en Cuba hay fuerzas propias internas que quieren que Cuba sea un país democrático tal vez no todas tal vez hay personas que también se aprovechan de eso y lo ha existido a lo largo de la historia gente que estuvo presa porque se robó una puerca o una gallina y estando en en la prisión conoció uno que era preso político y ahí se hace miembro de tal cosa y ahora di para adelante es un preso político eso también existió existe pero no es todo el fenómeno cuántos escritores cuántos poetas cuántos gays cuánta gente ha sido disidente del sistema por cómo lo ha afectado personalmente y es válido o no que a un poeta que no lo dejan publicar libro en ninguna parte haya un fondo que le permita publicar sus libros por poner un ejemplo entiendes lo que te quiero decir o que le decomisan todo en su casa a la computadora para que no escribe la máquina de escribir y que haya un fondo que le regale una laptopa que escriba sí a ver esas son cuestiones válidas lo que estoy diciendo esas son cuestiones válidas que realmente ayudan y pueden ser el tema está que es lo que está detrás de eso yo a ver el centro que estoy tratando de expandir aquí de mi pensamiento sobre la negativa esta o sea sobre la oposición a este tipo de ayuda está precisamente en esa famosa frase que escribió Martín en algún lugar que decía que lo real en la política es lo que no se ve y yo pienso que tiene mucha razón porque por ejemplo ahorita tocamos el tema de por ejemplo de Alemania fascista de Alemania nazi fascismo del italiano y de Alemania nazi con respecto a Polonia cuando empezó la segunda guerra mundial sí pero eso fue debajo estaba entonces el pacto este entre Stalin y Hitler que Stalin pensó que dándole Polonia pues se quedaba tranquilo y podía ganar más tiempo al final mentira o sea todas esas cosas ocurren pero es lo que responde de fondo no pero recuerda recuerda que esa posición no fue solamente de Rusia fue de ahí nace el dicho de hacerse el sueco porque a Noruega le invadió porque 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 se hicieron los suecos entonces había mucha gente que era oye conmigo no te metas y yo te sabes no no el tema el tema es que el asunto realmente es complicado yo pienso yo pienso que debería realmente haber una fuerza un empuje y lo cierto es que la sociedad a mi juicio cubana de hoy 15 de marzo del 2019 no es la misma sociedad de aliecese cuando estaba en la universidad y cuando estaba en la universidad no es igual ni es remotamente igual a cuando yo nací en el año 82 no es igual o sea la sociedad ha cambiado ese componente social ha cambiado y ya se están hablando cosas hoy hoy en La Habana bueno hoy no hace un mes atrás en La Habana la gente está hablando delante de un policía y el policía caga la boca eso lo he visto yo o sea eso está ocurriendo pero cuánto cuánto ha incidido directa o indirectamente el apoyo eso es subjetivo bueno es subjetivo pero podemos podemos mirarlo no hay forma de medirlo no hay forma de medirlo sí pero que no haya forma de medirlo por ejemplo cuántos lectores tiene 14 y medio cubanés cuánta gente ve en nuestras directas no no es subjetivo porque yo puedo entrar ahí a las estadísticas de youtube y me dice cuánta gente se conectaron desde ip.cu y te puedo decir cuántas 8000 personas al mes aproximadamente ven las directas desde cuba entonces cuando también contigo en privado puedo compartir correos mensajes que se yo de oye vivo en camagüe y mi mujer y yo no nos perdemos una directa y la bajamos y que se yo y nos abiertos los ojos y no si tú lees tal vez tantos mensajes de ese tipo vas a decir coño bueno bueno a mí no a mí no me dan dinero lo digo aquí y el que tenga si el gobierno de Estados Unidos me está escuchando pues que salga y diga otra cosa pero pero a mucha gente que hace un trabajo determinado pues sí lo apoyan y demás entonces no puedo decir que la incidencia ha sido cero o ha sido negativa o ha sido porque mira el toque sabes quiénes son todo el proyecto el toque el estornudo que es otro grupo de estos jóvenes alternativos que se yo la revista esta que tiene este muy cuestionado Casio como se llama que tiene ese tipo mucha gente dice que es agente que se yo pero hay otra revista ahí también que la ha hecho buena Oncuba 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 hay muchos proyectos de estos que son los que se leen mira déjame decirte algo nadie de pensamiento en Cuba como tú así que se yo o de ti para arriba en cuanto a cargos y cosas nadie se lee el gran te voy a ser franco si tú te lo lees te felicito pero toda la gente que yo conozco que es del Minrey que se yo que eso lo que se lee es esto que te estoy diciendo yo se leen vitral se leen convivencia se leen la ¿sabes? la revista esta que genera el ala social de la iglesia se leen palabra nueva todo el alternativo que sale es lo que se lee la gente de pensamiento en Cuba Chama tú sabes que detrás de todo eso está los Estados Unidos también en el sentido de que esa gente aplica al año a un proyecto a poder imprimir su revista a poder hacer que se yo entonces yo creo que el liderazgo de pensamiento en Cuba la vanguardia de pensamiento en Cuba más que el pueblo de a pie accede diariamente a un capital de información que se realiza gracias a que hay un fondo detrás de eso a que ese tipo que se siente escribir ese artículo se lo pagan si no estuviera vendiendo pastica manía haciendo otra cosa tú sabes yo por eso soy cuidadoso en ese sentido en el hecho de decir bueno te voy a decir mi posición bueno lo voy a decir al final pero yo creo que la cuestión está en organizar bien el tema pero yo sí creo que como mismo Cuba está metido en Venezuela en Angola en todos lados que se yo transmitiendo yo tengo aquí han hablado los médicos que te dicen oye Eliezer yo era médico y cada vez que yo le cogí un punto al niñito que se le cayó un venezolano y se le partió la barba yo tenía que decirle cuando el niño o la madre dijera gracias doctor decía decir no gracias a mí no gracias a Chávez y gracias a Fidel y a la revolución chavista que se yo y por cierto sabe usted que el próximo día 20 es el tal no sé qué eso yo vaya me sintiera más agradecido con que usted eso era así no está haciendo campaña literalmente entonces obviar que el mundo funciona de esa manera cuánto están haciendo los iraníes en la política que no se ve cuánto están haciendo los rusos cuánto entonces yo creo que Estados Unidos padece de un gran problema y te lo voy a decir Estados Unidos padece de un problema que es muy democrático el único país que desclasifica documentos de inteligencia en el mundo se llama Estados Unidos que después es el material que utiliza Randy y taladría en la mesa redonda para hablar de los Estados Unidos el único fondo de inversión para la democracia que se yo que se discute en el mundo es el de Estados Unidos el que hace Rusia de inversión en dictadura no se discute en ningún lado ni se sabe la cifra que hay lo que Chávez le dio a todo el grupo de Petro Caribe a cambio del apoyo a Guyana al otro al otro ¿dónde están los números? ahora yo te digo tú que eres tu Dios búscame los números de bueno ¿cómo funcionan ellos? tú viste el escándalo del maletín año 2015 o 2014 las protestas estudiantiles en Chile Camila Cabello y todo el mundo en la calle que se hizo para cambiar el sistema educacional de Chile cuando cogieron al hijo de creo que era familia Bachelet una historia de esa entrando a Chile con dos maletas un millón y medio de dólares un regalo de Fidel entonces esa es la manera de operar de ellos dime dónde están las estadísticas de Leonei en Cuba con ese dinero dónde están las estadísticas de las 30 toneladas de oro que estaba intentando mover Maduro por Uruguay para dónde que se las acaban de congelar no hay número entonces ¿por qué nos estamos discutiendo los fondos de los Estados Unidos? por una sencilla razón porque tenemos ganas de hablar de algo ¿y de qué vamos a hablar? de lo único que hay número de lo único que hay número a ver vamos a discutir los fondos de los rusos todo el mundo en silencio 10 minutos de silencio vamos a discutir no hay datos entonces es que es demasiado democrático en ese sentido todo el mundo actúa como tú dices por abajo del telón todo el tiempo llega un avión ruso misterioso 2 de la mañana a Estados Unidos no se sabe qué trae así es como actúan ellos por eso yo le celebro a esta gente el hecho de que cuando van a pedir un grant tú sabes que eso está público todo el dinero que le da Estados Unidos a todos que han salido en las directas en estos días Marucci, Alfonso y 20 gente ha hablado de eso ¿de dónde lo sacó? ¿infiltraron a la CIA? no fueron a la página del departamento de estado triqui triqui ahí está todo entonces yo digo bueno ¿será útil? debiera serlo debiera serlo ¿no? pero ¿se está empleando eficientemente? ¿se está haciendo bien? coincido en que no pero como concepto como precepto decir bueno nadie debe meterse en el asunto ahí es donde tal vez discrepo un poquito con mucho respeto a lo que tú dices a lo mejor que tienes razón a lo mejor que tienes razón eres tú que no hay problema disculpa dale dale no no te preocupes no no a ver yo te digo fíjate a ver son cuestiones que sé que son muy puntuales y muy peligrosas ¿no? y muy difíciles de tratar porque el problema está que en definitiva son cuestiones que siempre pasan por el filtro de lo que uno cree ¿no? de lo que uno tiene por supuesto el que está el que está ha sufrido directamente un bastonazo en la cabeza pues automáticamente va a decir ¿y qué está diciendo el desgraciado este que no? y a mí ¿qué? se me va a borrar del trabajo y no puedo trabajar en ningún lado pero cada vez que no se va a verificación se habla de que yo soy un rosca izquierda y entonces imagínate tú gracias a este cinco veces que no sé quién me manda de no sé qué lado y entonces pero pero precisamente por esa por esa razón es que entonces están tan desacreditados todos o sea porque si hay una cuestión que ha sido que ha sido obiliosa y ese es el tema de la de cómo se maneja la realidad porque hay mucho dominio en la información realmente o sea no de la población no de la ciudadanía sino del resto de la o sea del órgano del sistema como tal hay mucho dominio en la información y saben de qué forma van a darle la vuelta ahí estoy plenamente de acuerdo contigo por eso que te digo es muy complicado o sea hay elementos que lo que sí me parece a mí que es evidente a todas luces es de que es de que el mecanismo que ha funcionado con el mundo entero no funciona con Cuba o sea por eso que te digo no estoy de acuerdo con esa situación no creo que sea no creo que sea producente al contrario es contraproducente bueno parece que el gobierno de Estados Unidos tiene algunos algunos puntos de coincidencia contigo y a lo mejor también existe algo de de que a veces entre más él insiste tú dijiste que para entender un país hay que entender una familia cuando tú tienes una hija adolescente que quiere irse con un mal partido un tipo un delincuente un barrio que se yo pero es el que le gusta a ella lo peor que tú puedes hacer es insistir demasiado en que no lo hagas porque se te termina volando por la ventana por todas partes y se te va la represión es gente revertida ahí se ha dicho por llevarte la contraria nada más y hay veces que cuando todo el mundo insiste hay una democracia en Cuba la democracia en Cuba y que todo el mundo ya que se yo pues mira menos menos la gente lucha por la democracia yo creo a lo mejor a lo mejor también sería válido probar ese tema de decir mira en el mundo hay lugares con sistemas como tú decías de todo tipo aunque bueno después podemos discutir eso yo creo que la democracia tiene cuatro puntos esenciales que da igual que sea Francia, Estados Unidos, Canadá hay cuatro cosas que son igual en todos lados de ahí para allá hay matices pero en el caso de Cuba yo he tenido ciertos resultados cuando me pongo a conversar con alguien y caemos en esa discusión bueno esto, aquello Estados Unidos quieren meter esto que lo otro y a veces yo lo que me ha dado más resultados es simplemente no discutir eso simplemente vivir mi vida capitalista yo soy capitalista desde Puerto Padre desde que salí de la universidad yo todo lo que he hecho bueno no me dieron empleo 17 veces me rompieron un contrato con el Estado por eso yo iba a pedir trabajo y al otro día iba y me sacaba pero cuando me cansé de esa mierda me puse a hacer helado a hacer chorizo a hacer que se yo y hasta el día de hoy he sido capitalista en el sentido de que yo he gestionado mi propio capital y a mí yo siento que me ha ido mejor en mi vida en mis relaciones en mis amistades con mis amigos en mi intimidad con todo de la manera en la que yo pienso entonces hay veces que digo coño la solución también no será decirle a todo el mundo hacer es vive como tú piensas no hay lío a fin de cuentas a mí en qué me afecta o sea perfecto ok no hay lío dale para adelante tú quieres seguir en el debate ese de que un debate que ya el mundo pasó hace 300 años por ahí está bien sí no hay problema y sentarte en la mesa así tranquilo y decir mami echame más ensalada a ver no no hazme otro bistema hoy me quedé un poco pero comértelo con ganas así rico porque tu vida es el resultado de tu pensamiento entonces debemos invertir tanta energía también como que casi obligar a otra persona a tener ese pensamiento o debemos disfrutar cada cual el resultado de nuestro pensamiento a lo mejor los países un día de estos se aburren y hacen lo mismo oye perfecto latinoamérica perfecto venezuela cuba viva chávez oye viva viva también dale no hay lío ya terminamos dale yo me voy para la casa con mi buen vivir con mi bienestar vete tú para la tuya con tu apagón sin aceite y sin pan y ya está yo no te quiero convencer de nada no hay ningún problema ahora eso ya sería de acuerdo a todas las teorías filosóficas el egoísmo en su máxima expresión entonces si yo te intento compartir determinadas prácticas que no me las inventé que son las que usan los 60 países más prósperos del mundo hay una separación de derechos en todas las democracias del mundo la justicia la justicia el legislativo el legislativo el legislativo en todos lados vaya una característica en común en todos los países hay libertad de asociación en todos esos países hay elecciones pluripartidistas en todos esos países te puedo mencionar 10 cosas que hay en todos ah que la ley de protección materna en Alemania la dan 300 euros y en Estados Unidos le dan 150 dólares mira eso es una diferencia vaya pero en las 10 primeras cosas es igual en todos los lados lo que luego hay matices es como un ecualizador no una consola suben un poquito las bajas bájame un poquito las altas pero se está transmitiendo con coherencia un mensaje y el mensaje es muy claro en eso se basa en el derecho del individuo a hacer cosas bueno un día me gustaría hacer ese debate ¿no? se debe seguir insistiendo tanto invirtiendo tanto en que se yo bueno en el que como tú decías al principio está luchando por cambiar las cosas yo creo que se debe invertir de verdad el que quiere sacar adelante bueno perfecto ahora invertir tanto en 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 combatir en en eliminar de la mente del otro determinadas ideas ah claro pero ahí entonces fíjate el conflicto que yo tengo en mi mente ¿no? es tremendo porque por ejemplo en Nigeria tú sabes que una niña de 7 años le pican el clítoris y entonces ahí si yo aplico esa lógica y digo caramba que carajo si los padres creen que eso es lo mejor pues que se haga eso es interno de allí tú sabes que Estados Unidos invierte dinero en enviar material que por un material de eso te pueden meter preso en Nigeria material para que las mujeres lean para que vean la importancia del clítoris el gobierno de los Estados Unidos invierte dinero en que las niñas de Nigeria sepan lo que es el clítoris ¿debe hacerlo o no debe hacerlo? ¿es injerencia o no es injerencia? o hacemos tal vez como tú y como yo hasta ahora que yo no invertí un kilo en eso y digo así lo mismo mi problema es que mi papá no tiene zapatos ¿por qué debo preocuparme por el clítoris en todas las niñas de las niñas de las niñas en Nigeria? ah pero que pasa que un estado un gobierno que tiene otros recursos otras perspectivas del mundo y que hay muchos lobbies también pro derechos humanos dentro del congreso de Estados Unidos que dice oye nosotros las mujeres aquí hemos conquistado un millón de cosas ¿por qué no luchar porque en Nigeria también la mujer pueda tener esto o lo otro? ¿entiendes lo que te digo? que hay un conflicto interno en cómo pero honestamente mi único objetivo con esto es tratar de que esta discusión que estamos teniendo aquí la tengamos en Cuba visión en Cuba, la tengamos en todos los medios en Cuba y que por fin los cubanos entendamos cuál es el pensamiento de los cubanos, que ha estado matizado durante estos 60 años, tú por mucho que lo intentes negar eres el resultado de 60 años de doctrina y yo por mucho que lo intentes negar también soy el resultado de eso ahora tú estás viviendo otra experiencia, yo también estoy teniendo otra experiencia, pero ¿cuál sería el pensamiento mayoritario en Cuba si en vez de tener 60 años de doctrina, hubiéramos tenido 60 años de prensa libre? No lo sabemos Yo te voy a decir cuál es el criterio mío luego, o sea tú sabes ahora que estoy viviendo una nueva experiencia, que tengo la posibilidad de viajar básicamente a Panamá, como muchísimo muchísimos cubanos y están conociendo una realidad completamente diferente tú sabes, anoche algo que me causó gracia y que realmente me tuvo me tuvo, o sea a ver, literalmente me dio un ataque de risa y me estuve riendo como 20 minutos ¿sabes qué cosa fue? Precisamente, como te dije ya estaba viendo, recapitulando en aquel video tuyo con Alarcón esa respuesta de Alarcón que decía que yo quisiera que algún día los cubanos pudieran viajar para que vieron la realidad de los países y se dieran cuenta eso ahí me dio un ataque de risa que fue una cosa enorme y así porque el enfoque que realmente le estaba dando él es completamente diferente a cómo es la realidad que afuera ¿no sabes qué en Panamá? Aquí en Ciudad de Panamá yo he visto solamente a un una persona volviendo en un hotel o una sola persona y me lo encontré en el Super 99 en una tienda que está por acá Oye, pero a un comunista le basta con esa persona para demostrar que el sistema político de Panamá no sirve o sea, la vida particular de una persona hoy estábamos hablando, qué casualidad que lo mencionaste en el South Beach, estábamos hoy Chucho y yo y Rachel y la niña y eso dando una vuelta, enseñándole al Chucho aquí el entorno y por supuesto, South Beach es una de las ciudades más prósperas no de Estados Unidos, del mundo y allí están de vacaciones gente del mundo entero y una vibra muy joven, gente y la calle llena de gente en bikini y eso no es importante, pero es así por la alegría, ¿no? la gente, el rostro en la cara está de vacaciones un lugar con muy buena vibra y había un tipo durmiendo en un portal ahí endrogado, tirado, qué sé yo pero rodeado de infraestructuras tremendas, de limpieza de mercados abastecidos con todo si por ahí pasa Lazarito, este es el noticiero o pasa por ahí Cristina Escobar esta de la, eso es como que está buscando ¿dónde está? ¿dónde está el mendigo? búsquenme uno, búsquenme uno mira un mendigo ya, ya, el sistema de los Estados Unidos no funciona no, la vida de esa persona no funcionó pero la vida de de todos los millones de cubanos que han emigrado de Cuba en promedio ha mejorado en promedio ha mejorado y eres un emigrante que llega con una mano adelante y otra atrás ese mendigo que está tirado aquí nació en los Estados Unidos con pasaporte americano con ayudas de todo tipo bueno, pero decidió si usted decide fracasar ¿por qué hay que meterse en eso? hay que meterse en el que en que no existe el fracaso obligado por un Estado obligado por un partido porque el que vota a un médico por denunciar un problema en un hospital ese está obligando a ese médico a fracasar pero a mí en Nueva York cuando lo visité la primera vez me dijeron a su mismo este país es tan democrático que le respetamos a cada cual su derecho incluso a fracasar es verdad nadie tiene que hacerte próspero si las acciones que tú desarrollas durante la vida no van encaminadas a eso si tú te pierdes en las drogas en el alcohol golpeas a tu mujer maltratas a tus hijos vas a terminar solo abandonado y sin dinero y ahora yo te pregunto ¿eso es justo? sí claro que es justo injusto sería que terminaras en un jacuzzi con agua caliente en una piscina si tú has sido un hijo de puta toda tu vida eso sería lo más injusto que puede pasar en una sociedad digo yo no, no a ver de hecho hay varias amistades que tengo yo que son norteamericanos todos de Carolina del Sur me han dicho que son que ser indigente dormir en las calles es un problema de elección ¿están así por qué? porque eso fue la selección eso es algo que saca chispa en el cerebro de uno cuando lo escucha pero bueno sobre la ayuda de otros gobiernos para fomentar la democracia en Cuba estoy de acuerdo con esto hay que ser maquiavélico esto es una guerra guerra mediática ¿ok? comentario como por ejemplo Tinochet la hizo mal pero le salió bien lo voy a dejar ahí ahora con respecto a la ayuda con respecto a la ayuda de esta de que da el gobierno de Estados Unidos yo creo que es muy importante es muy importante que los países democráticos del mundo inviertan en democracia eso es lo único que puede frenar detener al menos dar otra versión del mundo que la que dan los países dictatoriales totalitarios los países con gobiernos comunistas en el mundo que no dejan un día un segundo un minuto de invertir capital humano agentes penetración influencia penetración a universidades promoción de la idea del mundo y de la vida que tienen ellos y el día que las democracias dejen de invertir en democracia en cinco o seis años ustedes pueden ver el avance del totalitarismo en el mundo a niveles insospechados entonces yo creo que eso es muy importante ahora lo que yo creo es que hay que democratizar el acceso a todos esos recursos a todos esos fondos no puede ser que usted esté apoyando a la misma organización durante 30 años que todos los días bueno en fin con logros muy cuestionables y con manejos y procedimientos y caudillismo y las 20.000 vírgenes y usted siga enfocado en lo mismo ni tampoco puede ser que el 90% de los recursos se queden en Miami y que en Cuba vaya menos del 2% de la inversión general en términos concretos eso es lo que a mí me parece hay que democratizar democratizar el acceso a esos fondos usted hace una convocatoria la publica y cualquier ciudadano cubano con un buen proyecto puede aplicar haya una cuota para proyectos artísticos otros para proyectos de prensa otros para proyectos incluso de promoción de derechos y de valores un poco más tendientes a la política pero usted esos recursos los pone como una base de apoyo de infraestructura para las iniciativas que las personas con vocación para promover la democracia promover los derechos en los que Estados Unidos cree puedan proponer esos proyectos y desarrollarlos sin estar imponiendo ni dirigiendo ni organizando desde afuera ni haciendo no no mire quien tiene verdaderas posibilidades quien tiene preparación quien tiene vocación quien puede ser realmente una 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 palanca de cambio en un escenario específico y determinado y provean la posibilidad de presentar una propuesta creo que esa es la mejor manera y más democrática libre transparente publicado en todos lados publicado en todos lados y yo creo que va a ser el mejor uso que se le puede dar a esos fondos siempre teniendo el liderazgo la iniciativa y eso de los cubanos que somos los afectados somos los afectados por este asunto que modelo de democracia o de participación va a haber en Cuba el que democráticamente deciden los cubanos ahora evidentemente para poder impulsar proyectos salir adelante hace falta cierto apoyo no de Estados Unidos del mundo entero que hoy los millones de dólares que entran a Cuba apoyando el gobierno cubano son infinitamente superiores a los cuatro las cuatro perras como dicen por allá en España que van a apoyar un opositor porque yo opositores con carros casi no conozco opositores dueños de su casa los mínimos la inmensa mayoría de las personas que hacen oposición en Cuba son gente pobre y siguen siendo pobres y tienen en el bolsillo lo indispensable que a lo mejor los ayuda a su organización para comprar dos libres carne de puerco perdónenme pero eso no es no es que cualquier opositor en Cuba tiene tres millones de dólares en el bolsillo eso no es eso no es así la oposición más pobre del mundo la tiene Cuba a que se gasten fondos millonarios que se diluyen en organizaciones y esto y aquello y lo otro por allá eso es otro tema que haya uno que otro líder de oposición en Cuba que también haya hecho su huaca por ahí eso es otro tema pero en general la oposición haitiana la oposición en Ghana la oposición en cualquier país pobrecito del planeta tienen carros infraestructuras oficinas edificios millones de dólares para gastar y la oposición en Cuba siguen siendo tremendamente pobres frente a un sistema totalitario millonario y que tiene todos los medios a su favor para poder aplastarlo y exterminarlo así que no dejar solo a los que están a los que vendrán a los que el mes que viene van a despertar y van a querer hacer algo yo creo que es importante ese es mi mi punto de vista el cambio eres tú y CC por Antarctica Films Argentina